Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Sácalo, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Y todo el mundo, bajo el mismo sol Quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos elevamos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos elevamos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. No shade, no hate in the night in every nation. We're all under the same sun. Y bajo el mismo sol. 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 Bajo el mismo sol.